Y esto, como lo decían ellos mismos, es producto de la mentira, del engaño que han sido sujetos pasivos de esta gente, que obviamente un día le decían una cosa, otro día le decían otra, y al otro día le decían otra. La primera mentira fue que le dijeron que los iban a absorber, que la empresa que iba a ganar la licitación los iba a absorber para regularizarlos. Después le cambiaron la pisada y le dijeron que ahora tenía que constituirse como empresas monotributistas, y ya como el Banco de Previsión Social les advirtió que de hacerlo de esa manera estaban encubriendo y precarizando una relación laboral, lo que les dijo el Banco de Previsión Social, ustedes como monotributistas no pueden ir, tienen que ir como empleados, o si no, la última opción sería la de conformar una cooperativa social. Obviamente conformar una cooperativa social no se hace de un día para el otro, conformar una cooperativa social demanda por lo menos 25 a 30 días para decir con rapidez se toma la medida y esta gente puede regularizarse en cuanto a la prestación de ese servicio, lo cual obviamente a nosotros nos alentó viendo que de parte del Frente Amplio habían posiciones que a alguna manera coincidían con nuestro planteo, fue pedir, bueno, vamos a suspender por 45 días la aplicación de la Zona Azul para habilitar la instrumentación de este sistema, para conformar bien de qué manera esta gente que hoy realiza esta tarea en forma honoraria y remunerada en función de la voluntad de los conductores que estacionan en los determinados lugares del centro de Paisandú, se puedan ver, digamos, de alguna manera contemplados y también dar tiempo a los vecinos para que se preceden ni para que hagan sus trámites. Nos cerraron la puerta en la cara para decir claro, sencillamente, el Frente Amplio normalmente votó en contra de nuestra propuesta y sí o sí la Zona Azul se va a instrumentar. Y bueno, lamentablemente siempre dejando problemas, dejando gente desconforme, pero especialmente no poniéndose la mano y la sensibilidad en el corazón para darse cuenta que cuando se toman medidas de este tipo no se pueden tomar al golpe del balde, sino que tienen que realizarse los, por lo menos, las adecuaciones necesarias y no asumir posiciones que en definitiva constituyen un daño importante a mucha gente que está en situación de vulnerabilidad social. ¡Gracias!